Hola chicos, mi nombre es Gabriel Lorenzi del Grupo Dicas, la mejor red de blogs de viajes del mundo. Yo estoy aquí para contarte todos los consejos de Ibiza. Tenemos blogs con miles de artículos y videos aquí en el canal. Ya hemos hecho uno sobre dónde alojarse y qué hacer en Ibiza, pero en este video hemos decidido reunir todos los mejores consejos de Ibiza, las principales informaciones, dónde está, cómo llegar, cuál es la mejor temporada, temporada baja, temporada alta, cómo funciona, playas, discotecas y todo lo que necesitas saber para organizar tu viaje a Ibiza. Así que estén atentos que serán consejos muy rápidos, útiles y sin rodeos. Da este like en el video, suscríbete a nuestro canal que nos ayuda mucho y vamos. Bueno, Ibiza es un lugar muy buscado por los turistas de todo el mundo. En nuestro país no están tan acostumbrados a ir allí, pero los europeos van mucho. Es un destino muy popular y muy agitado. Y por supuesto, Ibiza es muy famosa por ser la serie de las principales casas de shows, festivales electrónicos, discotecas, hay mucha agitación y animación allí. Es realmente el point de Europa para aquellos que quieren disfrutar del verano en este clima de fiesta, discoteca, bebida y no se puede negar. Es la principal fama de Ibiza. Pero Ibiza también tiene otro lado que es hermoso. Demasiado nos sorprendió cuando fuimos allí, que es el lado de las playas y las bellezas. Para quien no lo sabe, Ibiza es una de las Islas Baleares de España. Está cerca de Valencia, de Barcelona. Por el mapa se puede ver mejor. Y está allí junto con Mallorca, Menorca y Formentera. Forman las Islas Baleares. Las visitamos todas, las recorrimos todas en este viaje. Y chicos, tiene una belleza natural increíble. Ibiza merece mucho la pena si quieren conocer la playa, ver los lugares, dar un paseo en barco. Son realmente la playa más bonita que hemos visto en el mundo. Realmente vale la pena. Incluso si no te gusta la discoteca, vale la pena ir a Ibiza. Si te gusta, aún mejor porque puede combinar estas playas paradisíacas que son increíbles junto con las discotecas de los mejores DJs del mundo. Así que la primera información, la más importante es cómo llegar a Ibiza. Ibiza está muy cerca de Valencia. Es una de las ciudades más grandes de España. Está más cerca de Ibiza. Si coges un avión desde allí, tardarás 40 minutos para llegar a Ibiza. Y un ferry, que son estos grandes barcos que llevan a la gente a los sitios, tarda unas tres horas y media. De las otras capitales, la capital que es Madrid-Barcelona, que es otra ciudad muy turística y que todo el mundo elige ir allí. Nosotros elegimos, por ejemplo, cuando hicimos este tin horario, fuimos a Barcelona, de San Pablo a Barcelona, estuvimos cinco días allí y luego nos fuimos a Ibiza. Así que puede ir de Barcelona y irse en avión o en ferry. El ferry allí se tarda mucho, chicos. Son casi ocho horas de viaje, así que no lo aconsejo. En Grecia usamos mucho el ferry. Si está en Valencia, vale la pena buscar porque es mucho más barato con el ferry. Pero si estás en Barcelona o Madrid, elige los vuelos que acaban siendo un poco más caros, pero así es muy barato. Los vuelos internos allí son baratos y es muy rápido. Desde Barcelona tardarás una hora, desde Madrid una hora y quince. Es un viaje rápido. Los aviones son más pequeños y más baratos, así que se llega muy rápido. Es muy fácil llegar a la isla. ¿Cuánto día quedar en Ibiza? Ibiza es un lugar que creo, al menos chicos, al menos tres. Porque hasta que llegas allí, se aclimate, pasar un día entero en una playa hermosa, otro día en una fiesta, en un beach club o en una discoteca. Y también hay una excursión muy chula, que es un consejo de oro para vosotros. Formentera. Guarden estos nombres y reserven un día para visitar Formentera. Fue mi playa favorita en el mundo. Es increíble. En realidad, Formentera es una isla. Tiene varias playas. Solo hay una poca porque Formentera es la más pequeña de todas las islas. Está a 40 minutos de Ibiza, así que coges un barco. Hay varios sitios que venden esta excursión. Lo consultas en internet. Es muy rápido. Incluso dejaré aquí abajo en la descripción del video, la página web donde compramos estas excursiones y entradas que es muy buena. Cogimos un barquito muy chulo. En 40 minutos llegas y es un lugar precioso y paradisíaco. Entonces ya reserva un día de tu viaje a Ibiza. Una tarde y una mañana entera para Formentera que no te arrepentirás. Es una de las playas más bellas del mundo y un lugar increíble. Es una vibe diferente. La vibe de la jalaxación. Es un lugar paradisíaco. No hay fiestas, discotecas, nada de toda la agitación de Ibiza. Pero valió la pena y recomiendo mucho que conozcas. Entonces por lo menos 3 días y ya lo sumo. Creo que si realmente te gusta la fiesta, la discoteca y la playa, lo sumo unos 7 días. Más de esto acaba siendo un poco pesado porque gasta mucha energía ahí y todo. Pero claro, es un gusto personal. Estuvimos 4 días y fue genial. Y luego nos fuimos a la demás. Si quieres ver nuestro itinerario, después echa un vistazo. Dejaré la playlist aquí al final del video. O ponga ya, ruta por la isla de España, Gabriel. En YouTube ya va a aparecer. Allí hablé de todo el itinerario que hicimos. Pasamos por todas estas islas que vale mucho la pena conocer. Porque todas son preciosas y los precios son buenos. Nadie da mucho valor a Mallorca y Menorca. Y son lugares increíbles. No sé si hasta hoy porque nuestro pueblo no lo sabe. Porque estos destinos no se han hecho muy famosos para nosotros. Casi nadie la conoce cuando hablamos. Pero son lugares espectaculares también. Ahora un dato que quizás sea el más importante de todo, chicos. Para Ibiza y para aquellas islas de Europa que tienen playa y que vas a disfrutar del verano. Prácticamente solo funcionan en verano. Si vas en inverno o en otras épocas, por supuesto que puedes ir a la playa. Los hoteles funcionan. Tendrás restaurantes y todo. Pero las principales discotecas, fiestas y eventos no funcionan. Acaban cerrando. Solo abren durante la temporada de verano. La temporada alta que empieza más o menos. No hay fecha exacta. Pero a partir de mayo ya empieza a calentar estas islas y destino de playa en Europa. Junio empieza a ser muy chulo. Más barato. Julio es el pico, chicos. Julio es el mes. El pico del verano europeo. Así que si no quieres gastar mucho dinero y no quieres un lugar muy lleno. El mes de julio evita el mes de julio porque es el pico de locura en el bici de demanda. Todo está muy lleno y hace mucho calor. Es un calor que incluso entorpeza un poco porque es muy fuerte. Así que nuestra recomendación, intenta ir a finales de mayo y junio. Y también si puedes a finales de agosto. A la segunda quincena de agosto y septiembre que está terminando este pico del verano. Las fiestas empiezan a cerrar. Pero todavía hay muchos eventos y muchas cosas. Solo que mucho vacío y mucho más barato. Fuimos la última semana de agosto y cogimos la primera quincena de septiembre. Y fue estupendo. Buen tiempo, verano y todo funcionando. Pero mucho más vacío y mucho más barato que en julio. Ahora, ¿dónde alojarse en Ibiza? Tenemos un video sobre dónde alojarse en Ibiza. Si puedes echar un vistazo. Porque explicamos con detalle la mejor zona. Ofrecemos algunas opciones y todo. Pero para no enrollarnos demasiado en este video y ir directo al grano. Creemos que la mejor zona es justo en el centro donde está la capital de Ibiza. Y también está cerca del aeropuerto y de toda la casa de shows. Los clubes, las pubs, todo. Allí, restaurantes, supermercados. Tiene todo muy cerca de ahí que es la zona de Figueretas. También hay una playa que es muy bonita que es la playa de Figueretas. Así que incluso te voy a dejar un mapa personalizado similar al que estás viendo aquí en la pantalla. Voy a dejar aquí en la descripción del video. Hemos creado este mapa tan chulo y personalizado con esta mejor región. Así que haces clic aquí en la descripción del video. Se abrirá este mapa. Lo cierras. Pone la fecha de tu viaje en el buscador. Pulse en buscar y haz clic para abrir el mapa de nuevo. Aparecerá el mapa con los hoteles disponibles en tu fecha. Con los precios para la fecha de tu viaje. Y con los filtros que pongamos. Que es la calificación de los hoteles de 8 a 10. Los filtros que siempre utilizamos para conseguir buenos hoteles. Y no tener ningún problema. Así que con este buscador que es el mayor buscador de hoteles del mundo. Seguro que lo conoces. Nosotros solo usamos a ellos. Son muy buenos y tiene el mayor número de hoteles. Tiene muchos pisos también. Y puede conseguir el mejor alojamiento garantizado. Así que use este mapa. Usted alojándose en esta ubicación. Usted estará allí en el corazón de Ibiza y cerca de todo. Playa, discoteca, compras, restaurantes y todo lo que puedas imaginar. Ah y el consejo más importante del alojamiento chicos. Es reservar con antelación. Hay una gran demanda allí. Tanto el piso como el hotel son muy buscados. Es una o dos semanas. Los precios se disparan. Y la disponibilidad cae hasta abajo. Así que si llegas y ves un buen hotel. Asegúrate de reservarlo. Si luego lo quieres o quieres cambiar. Por esto no gusta este buscador. Porque tiene cancelación gratuita con casi todos los hoteles y pisos. Así que si quieres cambiar más tarde. Puede cancelar sin ningún corte y sin ninguna burocracia. Pero reserve con antelación porque allí es muy bocado. A veces en dos semanas hemos visto que los precios se disparan. Y hablando de ubicación. Independientemente del lugar de la isla que te vayas a quedar. Le recomendamos que alquile un auto. Como la isla es grande. Decimos isla. Parece una isla pequeña. Formentera es una isla más pequeña. Pero sigue siendo necesario un auto para moverse. Ahora Ibiza es una isla muy grande. Tiene muchas cosas repartidas. Las playas más bonitas. Están un poco más alejadas del centro. Vas a tardar 25 minutos. 30 minutos. Hay playas allí arriba. Que son muy desiertas. Y muy agradables de visitar. Hay varios lugares. La parte de San Antonio también es muy chula. Tiene una puesta del sol que fue votada como una de las más bonitas del mundo. Hay varios restaurantes. Es una zona muy bonita. Estarás en el lado izquierdo de la isla. Así que tendrás que moverte mucho. Nuestro consejo. Alquila un auto porque no es caro allí. Puedes alquilar un aeropuerto cuando llegues. Así que ya tienes una empresa de confianza. Puedes repartirlo entre las personas que te acompañan. Si vas con dos, tres o cuatro personas. Es más barato y no es caro, chico. Merece la pena porque acabas teniendo mucha libertad en la isla. Si no quieres o no puedes conducir lo que sea. Puedes organizarte con Uber y los taxis tranquilo. Pero si puedes, alquila un auto porque nos resultó muy útil. Sobre todo para conocer la playa más hermosa y lejana de la isla. Y si vas a alquilar, el consejo es. No vayas directamente a las empresas de alquiler, chicos. Utiliza una página web. Es un comparador de precios. Voy a dejar la página web aquí abajo en la descripción del video también. Él compara el precio en todas las empresas de alquiler de autos de allí en Ibiza. En el aeropuerto de Ibiza. Y solo las mejores empresas de alquiler acreditadas. Que son seguras, son tranquilas para que usted haga la reserva. E investiga el precio en todas ellas y compara. Y consigue el precio más barato que ir directamente a las compañías de alquiler. Porque tiene una negociación absurda con ellos. Así que echa un vistazo. Siempre usamos este comparador para cualquier parte del mundo. Y siempre conseguimos los mejores precios. Ah, chicos. Cualquier duda que tengáis sobre los viajes o cualquier otra cosa. Puede mandar que nosotros ayudemos realmente. Si quieres, y es más fácil, agrégame en el Instagram. En el arroba pa'lorense. Mándame un directo que te ayudaré con mucho gusto. Y tómate el tiempo de seguirnos. Siempre estamos viajando por el mundo. Tratando de mostrar allí consejos de viaje de una manera muy chula. Y la rutina con nuestras pequeñas que son un barato. Y estamos en Orlando, donde este estudio ahora es nuestra casa nueva aquí en Orlando. Estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Y mostrando cómo es la vida aquí. La rutina, los parques, las compras. Todo lo que es diferente por aquí. Así que sigue allí que te va a gustar. Y el contenido es muy chulo. Ah, un dato importante, chicos. Ibiza no es un lugar barato. Al contrario, es uno de los lugares más caros que ya hemos visitado. La gente realmente clava el chuchillo. No hay manera. Así que prepárate por esto. No recomendamos quedarse tantos días. Porque es mejor quedarse unos días y aprovechar bien. Beber lo que quieras. Comer e ir a un sitio bonito. Una buena ricoteca. Un restaurante y disfrutarlo bien. Que quedarse varios días y tener que ahorrar dinero. Porque los precios de allí son realmente un poco altos. Así que mira a tu alrededor. En la zona de la que hablamos con el centro. Hay supermercados. Así que vea el primer día. Compra mucha cosa para comer durante el día en la isla. Compra bebidas para calentar antes de salir de la habitación del hotel, del piso y por último busca alternativas. Porque sí, el valor de la bebida, sobre todo en la discoteca, los beach clubs son caros y te gastarán mucho dinero. Hablando de las discotecas, el precio medio será de 50 euros para entrar y sonreír para quedarse allí en la pista de baile. Y compra la entrada con la antelación porque son fiestas muy diputadas, sobre todo con los famosos DJs. En la época corrimos dos de Hardwell. Corrimos también el de Dmitry Vegas y no teníamos en el momento el de Calvin Harris, pero suele estar ahí. Así que los más diputados tratan de comprar antes y es más rápido. Si entra a internet y hay varios sitios que indican el sitio oficial, compra si garantizas la entrada. Así que hazlo con antelación para no perderte en el evento del momento. Y pagará más barato que en la puerta, seguro, porque en la puerta suben el precio. Si aprovechan de quien está allí, tienen que comprar en el momento. De las discotecas no voy a dar demasiados detalles porque hay muchas. Voy a hacer un video ahora, justo pues de este sobre qué hacer en Ibiza, con las mejores playas, excursiones y discotecas. Voy a ofrecer más detalles, pero solo para dar un resumen general aquí, la que más nos gustó, Ushuaia fue la top 1. Es un club que está en el medio de un hotel, es un hotel que prácticamente fue hecho para esto. Las cabinas son las habitaciones, es como una forma de U. Lo verás en la foto y el escenario está allí en el centro. Los Ushua son increíbles y los mejores DJs tocan allí. Siempre es votado como uno de los mejores locales de Ibiza, así que intenta ir allí. Me gusta mucho de ella y de la pacha, porque son abiertas. Entonces, durante el día, al atardecer, hay mucho de esta vibe de playa. Es una cosa mucho más agradable. Y también hay amnesia, que se produce amnesia en nuestro país. Es genial, porque es una balada cerrada. Esto es más de bien de noche. Un ambiente más electrónico, pero durante el día también es electrónico. Pero es una balada, ¿sabes? Es más cerrada y todo. Entonces, hay mucha gente que a veces va por la tarde, cuando los festivales están abiertos. Un show abierto y por la noche termina emendando también con amnesia o especie. Hay varias otras ahí que son discotecas cerradas. Todas están muy unidas. Ya verás, está todo más o menos en la misma ubicación. Si podéis priorizar, chicos, trate de visitar Ushuaia, que fue la más chula de todas, sin duda. Ahora, hablando de las playas, que son preciosas, chicos. Tenéis que reservar algo de tiempo para ir a las playas de Ibiza. La playa en sí, que está en el centro, allí en la capital de Ibiza, es la única. Se llama Playa de Figueretas, que es la región de Figueretas. Es preciosa. Está ahí en medio de la ciudad, pero es muy bonita. Incluso compramos gafas de buceo y snorkel. Te recomiendo que lo compres también. Es barato. Por 5 dólares lo compras o lo compras por adelantado en tu país porque es muy bueno. Te metes en el mar, buceas y observas muchos peces. La vida marina porque el mar es transparente. Así que es muy agradable. El mar es tranquilo y se puede bucear. Así que tómate un tiempo para disfrutar de estas hermosas playas. Y por supuesto las playas más bonitas están un poco más lejos y son más vacías. Hay algunas con estructura y otras más desiertas. Así que investiga un poco. Vamos a hacer un video sobre qué hacer en Ibiza. Donde explicamos mejor cuáles son las playas más chulas, como es cada una para ir. Pero está medio parcida por la isla. Así que investiga un poco. Lleva siempre una toalla para tumbarse porque a veces hay una silla. Pero es cara. A veces no hay una silla que se pueda apagar en el momento y alquilar. O una sombrilla. Así que llévate una sombrilla. Intenta comprar una sombrilla al principio del viaje. Cuenta una media de 15 euros. Ve a cualquier mercado y compra una. Seguro que lo usarás durante el viaje. Para esto es bueno el auto. Dejas una toalla, una sombrilla en el maletero. Eso es lo que hicimos. En cualquier playa que vayas, si lo necesitas, lo sacas y lo usas. No hace falta gastar dinero. No hace falta buscar estas cosas. Y se puede ir a la playa desiertas, que sin duda son las más bonitas también. Y compras. Mucha gente pregunta por las compras. Hay algunas tiendas sin Ibiza, shoppings y cosas pequeñas. Pero no te lo recomiendo. Yo recomendaría a usted intentar hacer las compras de Madrid o Barcelona. Que son muy buenos lugares. Hay muchas tiendas, shoppings. Los precios son buenos. Y deja Ibiza lo precioso día que te quedarás allí. Para disfrutar de las playas, las fiestas. Que valen mucho más la pena. Y aquí en la descripción del video chicos. Junto con estos otros enlaces de los que hablé. Voy a dejar todos los enlaces que utilizamos para organizar nuestro viaje. Que son muy buenos. Usa los y verás. Además del comparador de alquiler de autos que apliqué. Que compara en todas las compañías. Hay un comparador de seguro de viaje. Para aquellos que no lo saben. El seguro de viaje internacional es obligatorio para los que van a Europa. Así que por el amor de Dios. Toma uno. Incluso para los lugares que no son obligatorios. Como los Estados Unidos o Sudamérica. Le recomendamos encarecidamente que lo haga. Nunca salga de tu país sin uno. Pero para Europa es obligatorio. Así que el comparador de precios. Comparen todas las compañías de seguros. Y encuentran los precios más bajos también. Existe el comparador de billetes de tren. Y si vas a viajar a otros lugares de Europa. Puedes utilizar el tren de allí. Que es muy bueno y muy barato. Hay un sitio que vende todos los viajes en barco. Entrar para las dataciones. Hay de todo chicos. Voy a dejar aquí todo organizado. Que son los enlaces de lugares que descubrimos allí con el tiempo. Que son los mejores y más baratos. Y sin duda le ayudará allí a reservar tu viaje. Luego están los hoteles en los que nos alojamos en Ibiza. Que son muy buenos. Con muy buenas referencias y bien situados. Echa un vistazo aquí. A nosotros nos encantó. Lo que nos quedamos allí todos los días. Resultó ser muy bueno y muy barato. Para todo lo que ofrece. Así que échale un vistazo. Lo dejaré aquí abajo también. Ah, también voy a dejar el enlace del chip. El chip en el viaje es muy bueno. Para que puedas usar tu teléfono móvil en el extranjero. Sobre todo en Ibiza. Al ser una isla y muchos sitios. El al-fi no funciona o te cobran una fortuna por acceder al al-fi. Por ejemplo en el hotel. Así que llévate tu chip y podrás utilizar tu móvil en cualquier lugar de Europa. Incluso si te vas a otro país, a otra ciudad. Tendrás internet funcionando en cualquier lugar. Es un chip muy bueno. Nos lo entregaron rápidamente en casa. Ya existe el chip virtual. Usted no necesita el chip físico. Dependiendo del modelo de tu teléfono. Ya puede comprar el eSIM. Si lo compras el otro también. No hay problema. Pero de todos modos es un muy buen servicio. Su señal es espectacular. El servicio lo entregaron rápido. Así que lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Porque siempre lo recomendamos. Porque lo usamos en todas partes y funcionó súper bien. Y chicos. Cualquier duda pueden hablar. Pueden enviar. Que realmente ayudamos. Y eso es todo chicos. Espero que os haya gustado el video. Si te gustó da este like en el video. Y suscríbete a nuestro canal. Porque nos ayuda mucho. No te olvides de ver los otros videos. Sobre qué hacer. Dónde alojarse. También el itinerario por todas las islas de España. Que están muy buenos. Los dejaré aquí dentro de esta playlist. Que puedes ver todos ellos allí. Muchas gracias chicos. Y buen viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!